Música De frente a esta plaza, Morazán, algo que ya tiene un verdadero significado y de espaldas a la plaza Bahía, la futura plaza de banderas, una plaza internacional porque somos una comunidad y todos debemos de trabajar juntos hemos compartido toda esa visión como una ciudad cosmopolita una ciudad abierta, una ciudad del mundo una ciudad muy orgullosa de pertenecer a la República de Honduras en el centro de Centroamérica, en el centro de América y en estas fiestas, recordar la importancia del respeto hacia nuestros símbolos patrios, del respeto a nuestro país de respeto a nosotros como personas, como personas y como cultura inculcarle a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestras familias en nuestro entorno de trabajo, el amor por nuestro país un amor verdadero, un amor sincero, un amor que en realidad represente acciones concretas para hacer de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, algo diferente en buscar la excelencia en no importa donde estemos ni no importa quien nos mire lo importante que hacia adentro de cada uno de nosotros nos sintamos en paz haciendo siempre lo correcto aunque sea más difícil el espíritu el empuje de una Honduras diferente de una ciudad diferente depende del corazón de cada uno de nosotros de nuestra actitud ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.